Hola chicos, hoy vamos a ver operaciones con polinomios. Y hay que empezar por decir que las operaciones que se pueden definir en el conjunto de los polinomios en la variable x con coeficientes en a dependen de las operaciones que uno pueda hacer en el conjunto a. Por ejemplo, si nosotros tenemos los enteros, pues nosotros sabemos sumar en los enteros, nosotros sabemos multiplicar en los enteros. Y eso nos va a permitir justamente asignar una suma de polinomios y una multiplicación de polinomios. Me parece que ya les había dicho que cuando pensemos en polinomios vamos a pensar en que tienen coeficientes en alguno de estos conjuntos. Es decir, coeficientes enteros, racionales, reales o bien complejos, ¿sí? Como dato, les voy a decir que los enteros tienen la estructura de anillos y los racionales, los reales y los complejos no solo tienen estructura de anillos, sino que son campos. Ahora, ¿a qué se debe esta diferencia? Se debe a que en los números racionales, reales y complejos, para cada número diferente de 0 existe otro número, vamos a llamarle x barra, tal que x por x barra me da 1, ¿sí? Pero, pues eso no pasa aquí en los enteros, ¿sí? Si yo tengo 5, pues no existe otro entero, tal que al multiplicarlo por 5 me dé el 1. ¿Qué número tendría que ser este? Pues tendría que ser un quinto, pero un quinto no es entero, ¿sí? Entonces, bueno, nada más como comentario es que los enteros forman un anillo y que estos de acá son un campo. Les voy a hacer un spoiler diciéndoles que para nosotros, cuando nuestro conjunto A sea alguno de estos, vamos a tener que este conjunto, el de polinomios, va a ser un anillo. Y ahora sí, vamos a considerar o a definir las operaciones, ¿sí? Entonces vamos a considerar A como alguno de los conjuntos que les había dicho ahorita, y pensemos que tenemos un polinomio AX y un polinomio BX, ¿ok? Entonces, el polinomio AX se ve de esta forma, y para no estar escribiendo todo este chorizote, pues lo voy a abreviar utilizando la notación de sumatoria, ¿sí? Este B a su vez va a ser el polinomio cuyos coeficientes son BX, ¿vale? Y también, para no anotar todo este chorizote, lo puedo abreviar de esta manera, ¿ok? Y luego dice, definimos las siguientes operaciones como a continuación. Empiezo por definir la suma de polinomios, entonces el polinomio AX más BX es igual a la sumatoria de K igual a 0 hasta el máximo de M y N, y vamos a tener que el coeficiente de X a la K va a ser AK más BK. Ahora, ¿eso qué quiere decir, chicos? Que para la suma vamos a sumar los coeficientes que tengan nuestra variable a la misma potencia. Y esto, chicos, no se asusten, es la suma de polinomios que conocemos desde siempre, ¿ok? Es lo que hacemos es agrupar términos semejantes. Entonces, aquí tengo un polinomio AX, aquí tengo un polinomio BX, si yo quiero sumarlos, empiezo por fijarme cuáles son términos semejantes. Entonces, aquí tengo X quinta y en este polinomio también tengo X quinta, entonces es 3X quinta. Y un X quinta me da 4X quinta, ¿ok? Y luego sigue X cuarta. Acá también en el polinomio B también tengo X cuarta, entonces es 1X cuarta más 2X cuarta, esto me da 3X cuartas. Ahora, en el polinomio AX ya no tengo más términos, entonces vamos a terminar de sumar con los de B. Tengo nada más una X, ahí se queda. Muy bien, y listo. La siguiente operación es la multiplicación de un escalar por un polinomio, es decir, un número por un polinomio. Entonces, la manera de multiplicar un número por polinomio es multiplicar cada uno de los coeficientes del polinomio por ese número. Vamos a hacer un ejemplo. Pensemos que seguimos teniendo este polinomio AX y vamos a multiplicarlo por 5, entonces tendríamos que 5AX es igual a... Y lo que dice aquí es que vamos a multiplicar cada coeficiente por 5, entonces es 3 por 5, 15, y la X quinta se queda tal cual. Y ahora vamos con el siguiente término de A, es decir, X cuarta, su coeficiente es un 1 que vamos a multiplicar por 5, entonces es más 1 por 5, 5. Y la X cuarta, ahí está, se queda igual. Ahora, la última operación que nos falta es la multiplicación de polinomios. Y aquí dice que para multiplicar un polinomio AX por un polinomio BX, lo que tengo que hacer es aplicar esta formulota. Ahora, esto puede que se vea raro, pero chicos, créanme que esta es la multiplicación usual de polinomios. Y cuando digo eso me refiero a que vamos a multiplicar al polinomio AX con el polinomio BX, justamente todos los términos de A por todos los términos de B, y luego vamos a agrupar términos semejantes. Así que, pues vamos a hacer esto, el primer término de A es 3X quinta y vamos con el primero de B, 3 por 1, porque el coeficiente de esta X quinta es un 1, me da 3, y luego la variable es X, cuando multiplicamos los exponentes se suman, entonces es 3X a la 10. Ahora vamos con, otra vez, el primer término de A, pero ahora con el segundo de B, entonces es 3 por 2, 6, más 6, X quinta por X cuarta, me da X novena. Siguiente, primer término de A con el último término de B, 3 por 1, 3, X quinta por X, me da X sexta. Y bueno, ahora sí, ya acabamos con el primer término de A, ahora vamos con el segundo término de A, es decir, con la X cuarta. X cuarta por X quinta, pues esto es 1 por 1, me da 1, X cuarta por X quinta, los exponentes se suman, entonces es X novena. Ahora, X cuarta por 2X cuarta, entonces es más 1 por 2, me da 2, X cuarta por X cuarta, pues me da X a la 8, y ahora sí es X cuarta por X. El coeficiente es 1 por 1, me da 1, X cuarta por X, me da X quinta, ya que los exponentes se suman. Entonces lo que acabo de hacer es justamente multiplicar todos contra todos, y lo que sigue es agrupar términos semejantes. Vamos de potencia mayor a chiquita, ok, entonces la potencia más grande es este 10, entonces no hay ningún otro exponente 10, entonces me queda 3X a la 10. El exponente que sigue sería el 9, sí, entonces tenemos 6X a la 9, y aparte aquí tenemos una X a la N, 6 y 1, 7, entonces tenemos 7X novena. Siguiente exponente, estaríamos tentados con este 6, pero no, de hecho es este 8, y no hay ningún otro exponente 8, por lo tanto ese término se va a quedar solito, entonces es 2X a la 8. El siguiente exponente es el 6, ahora sí, no hay ningún otro exponente 6, por lo tanto no hay con quien sumar este término, entonces se queda 3X a la 6, y ya nada más me queda un término, y pues bueno, lo pongo es X a la quinta. ¿Hace falta que escriba este 1? La verdad es que no, lo dejo tal cual. Entonces, esta parte de aquí arriba, chicos, fue multiplicar todos contra todos, y esta parte de aquí, ¿quién es? Agrupar términos semejantes. Y me lo crean o no, chicos, este procedimiento coincide con esta fórmula. Ahorita el video ya está largo, así que en vez de platicarles otros ejemplos, nada más se los voy a dejar aquí en la pantalla. Eso es todo lo que les quería contar por hoy, ¡nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!